Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Saludamos a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales, en Saravena por Cablevisión, Canal 10, y aquí en Arauca por TV Satélite, Canal 4. Bienvenidos, los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. Con el patrocinio de Servicios Integrados SAS Mael, presentamos los titulares. La Asociación de Usuarios del Departamento de Arauca de Salud denunciaron que la Unidad Administrativa Especial de Salud está contratando con la red privada y no con la red pública de salud. Llegaron a Arauca 20 nuevos policías del escuadrón montado de caballería para reforzar la seguridad en el área rural del municipio de Arauca. Por negligencia de la gobernación de Arauca, última hora llegó proyecto a la Asamblea Departamental, donde están los recursos para la vigilancia de las instituciones educativas. Los niveles del río Arauca han bajado y el IDEAN ha cambiado la alerta roja a alerta naranja para el departamento de Arauca. Habitantes de los barrios Gabanes 1 y 2 se tomaron la entrada a las instalaciones de la Alcaldía Municipal porque no les han cumplido con las ayudas humanitarias. Habitantes del corregimiento El Caracol piden ayudas humanitarias de los gobiernos municipal y departamental para las familias damnificadas por el invierno. La Asociación de Usuarios Departamental de Salud denunciaron que la Unidad Administrativa Especial de Salud está contratando con la red privada y no con la pública. Hacen un llamado a los entes de control que investiguen esos contratos. En el debate en la Asamblea Departamental de Control Político al Hospital del Sarare, denunciaron que la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca prefiere contratar los servicios de salud con la red privada y no con la red pública. Nosotros en ese arduo trabajo que tenemos también, pues es a nuestra responsabilidad de hacerle seguimiento a los recursos de salud pública, porque si son público, pues corresponde a que deben de ser invertidos en nuestros hospitales de la red primaria del departamento para el tema de prevención, que para eso están esos recursos. Hemos hecho los llamados porque en su mayoría esos recursos se están siendo contratados o entregados a operadores privados como NGs o como IPS, y realmente no se le ha dado ese valor que debería de tenerse en cuenta estos recursos para el apalancamiento de los hospitales. Entonces ese es el llamado a la Honorable Asamblea que le haga ese seguimiento porque los recursos públicos serían un delito y sería realmente que se revisara para que se comprometan y todo lo que se dé. La representante de la Asociación de Usuarios Departamental ha exigido la participación en los consejos territoriales de planeación. Hemos hecho exigencias de participar en los consejos territoriales de planeación y en los copagos como asociación de usuarios para estar muy pendiente de esa política pública, de esos recursos que se finiquiten o que se designen realmente para esos programas de prevención que tienen que hacer para la población y como lo demanda la ley. Entonces nuestro llamado es que si están, pues que se giren a los hospitales, que permitan que los hospitales sean el que generen los programas de prevención, los desarrollen con la comunidad y genere un impacto, no que cumplamos favores políticos, sino que atendamos la población en esa crisis humanitaria que tenemos en salud, porque hay que trabajar mucho en muchos campos, en muchos temas, en las poblaciones rurales y urbanas, porque ustedes saben cómo está sufriendo la población en diversas enfermedades. Según la líder, que los dineros que se dejan para la salud pública a nivel nacional es para los hospitales públicos y no para los privados. Esa plata que se deja para salud pública o que viene a nivel nacional, pues es para eso y no que nos jueguen ahí mentiras o que nos estén engañando y que sabemos que básicamente lo están generando para el privado. Los recursos que la unidad de salud está contratando con la red privada se debe revisar con lupa. Toda o cualquier persona puede hacer veuría de estos recursos porque una vez se quisiera decirle a un diputado o a un concejal renuncie entonces de su cargo si usted no está pendiente de estos recursos de salud pública, aunque ellos son los que también definen esos presupuestos, pero también deben ayudar a hacer control y ayudar a quienes se le debe entregar y deben de ser para nuestros hospitales que están con una preocupación en el tema de infraestructura, en el tema de equipos, en el tema de trabajadores, porque requieren, miremos, pongámosle los ojos a Puerto Rondón, a Cravo Norte, a puestos de salud como el de La Esmeralda, el de Puerto Jordán y muchos más que requieren realmente de estos recursos para lograr que se tengan buenos equipos y que se tenga cualquier situación para mejorar la prestación del servicio. Entonces es importante que se conozca y que se revise. Nosotros no podemos dar nombres, pero sí efectivamente revisar y si se están haciendo, pues mirar que esto no ocurra y que se tornen los giros a los hospitales públicos. La contratación desleal son las que están llevando a cuidados intensivos a los hospitales públicos del departamento de Arauca. Nosotros no es que estamos en contra de la red privada, porque igualmente aquí todos tienen el derecho al trabajo. Lo que nos preocupa es la competencia deslear, la forma de hacer contrataciones sin importar la prestación del servicio. Mientras que en nuestros hospitales tenemos juntas directivas, administradoras y la participación también de las comunidades, donde estamos en permanente seguimiento y construcción, que en vez de mirarnos como un factor económico, nosotros miramos la calidad de vida para los usuarios, que se preste un buen servicio, que tengamos una población sana. Y entonces, pues esa es la necesidad, que esos recursos, que son públicos, pues lleguen a fortalecer las entidades públicas para generar esos programas y para mejorar, pues contratar más médicos, contratar más especialistas, que no tengamos que sacar a la población del departamento, porque las denuncias que tenemos es, si hemos solicitado que se apruebe la UCI para el Sarare, pues que los diputados hagan la gestión, porque no podemos seguir esperando que el ministerio siga negando cuando es una necesidad para no sacar a la gente afuera del departamento a sufrir sin alojamiento y sin alimentación. Y muchos mueren allá y la difícil situación para traer cuando fallecen fuera de nuestro departamento. La Asociación Departamental de Usuarios hicieron un llamado a los entes de control para que investiguen la contratación de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca con la red privada. Llegaron a Arauca 20 policías del escuadrón montado de carabineros para reforzar la seguridad en el área rural del municipio de Arauca. En los próximos días llegarán más uniformados que irían al municipio de Tami. Al departamento de Arauca llegaron 20 patrulleros más de la Policía Nacional. Los uniformados son del escuadrón de carabineros quienes reforzarán la seguridad en el área rural. Hay un compromiso de la Dirección General de la Policía Nacional en fortalecer el pie de fuerza en frontera, especialmente en lo que tiene que ver con los hombres que trabajan en zona rural de la Policía Nacional, que es la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural. Nos llegan 20 unidades más que nos van a permitir fortalecer todo ese trabajo de seguridad y convivencia que hacemos aquí en el departamento, especialmente aquí hacia las zonas veredales, de aquí en los diferentes municipios del departamento. Los nuevos uniformados se dedicarán a reforzar la seguridad en el área rural en el municipio de Arauca para contrarrestar el abigeato y el contrabando de ganado. Ese es uno de los tantos temas que se maneja, pero ellos también están enfocados en el trabajo de la seguridad rural. Hay que hacer un trabajo mucho de acercamiento con los gremios, con la gente que se encuentra en el campo, el campesino que hace su trabajo diariamente. Y bueno, sabemos que en el transcurso del año nos va a llegar más personal a seguir reforzando esta especialidad. Los 20 patrulleros estarán por el momento en el área rural del municipio capital. Por el momento estarán aquí en la capital. La idea es desplegarlos también al municipio de Tame próximamente. Los carabineros estarán en el sector de Arauca, en un lote que fue asignado por la gobernación de Arauca. Aquí tenemos un lote que nos ha facilitado la gobernación de Arauca. Incluso estamos haciendo una solicitud de prórroga de un comodato que hay para que ellos puedan seguir funcionando y prestando sus servicios aquí en la capital del departamento. En los próximos días llegarán más uniformados del escuadrón de carabineros que reforzarán la seguridad en el área rural del municipio de Tame y luego se extenderán a otros municipios. Por negligencia de la gobernación de Arauca, a última hora llega el proyecto a la Asamblea Departamental donde están los recursos para la vigilancia de las instituciones educativas. Si no entra en el orden del día, no se podrá aprobar. Por negligencia de la gobernación de Arauca, a última hora llegó el proyecto por el cual se modifica el presupuesto de gastos de inversiones del departamento de Arauca para la vigencia fiscal 2018. Allí se encuentra un rubro para la vigilancia de las instituciones educativas. Me acabo de enterar, acaban de entregarme el proyecto por medio del cual se hace una modificación al presupuesto, se hacen unos traslados para acreditar unos recursos al rubro de vigilancia y seguridad en los establecimientos educativos. Desafortunadamente, el orden del día de hoy, 17 de junio, ya está elaborado. Entiendo que la Junta Directiva ya lo tiene elaborado, ya estamos iniciando la sesión y es muy difícil ya en este momento incluir ese proyecto en el día de hoy. Según el nuevo reglamento de la Asamblea Departamental, si este proyecto no entra en el orden del día, se podría quedar por fuera en estas sesiones ordinarias. Si no se incluye en el día de hoy, según el nuevo reglamento que empezó a regir a partir de enero de este año, pues los tiempos no dan para aprobar el proyecto. Si no entraba hoy a debate, en primer debate, pues ya mañana es tarde. Lo que quiere decir que el proyecto, si la mesa directiva no propone la modificación del orden del día, pues se quedará por fuera y será necesario que el gobierno departamental convoque a Extraordinarias para poder, si es urgente este proyecto, pues para poderlo analizar en sesiones extraordinarias. La Secretaría de Educación tuvo el tiempo necesario para presentar este proyecto, porque la Asamblea se encuentra sesionando desde el primero de junio del presente año. Aquí hay que decir una cosa, y es que lo hemos venido diciendo en diferentes escenarios, que la Administración Departamental, si bien es cierto, el gobernador da las orientaciones del caso y avanza y hace gestiones importantes, pues hay algunos secretarios que de verdad no le han cogido el paso al gobernador y se han quedado. Yo creo que esta situación de la vigilancia educativa, si de verdad sabían que había que hacer estas modificaciones presupuestales, pues hombre, la Asamblea está sesionando desde el primero de junio, hoy ya es 17 de julio, y yo creo que tuvieron el tiempo suficiente, los muchachos salieron, o el contrato de vigilancia se terminó, creo que a mediados de junio, es decir, hace un mes se acabó el contrato de vigilancia, si vieron, si en la Secretaría de Educación vieron que no habían recursos suficientes, hombre, ¿por qué no trajeron ese proyecto con antelación, con tiempo? Yo creo que una vez más hay que llamar la atención a algunos secretarios del despacho, y en este caso a la Secretaría de Educación, para que planifique mejor su labor como al frente de la cartera de educación y prevea estas situaciones que seguramente no sé cómo vamos a ver, vamos a ver qué dice la mesa directiva frente a este proyecto, pero lo veo difícil, porque ya le digo, si no entra hoy, no tiene chance de pasar en estas sesiones ordinarias. Según el diputado Dumarabel Sánchez, en la administración departamental no hay planificación desde el comienzo del año. Esto es otro incendio que se presenta y que traen a última hora esto aquí a la Asamblea, para ver de qué manera solucionan eso, pero tal como usted lo dice, si ellos tenían previsto que iban a trabajar esos recursos para fortalecer el rubro de vigilancia educativa, pues debieron haberlo hecho en los primeros de julio o en los últimos de junio, nosotros estamos sesionando desde el primero de junio, el contrato se acabó el 19 de junio, si no estoy mal, luego han tenido el tiempo suficiente, pero lo que usted dice, yo creo que le falta planeación en el caso de la Secretaría de Educación para prever todo este tipo de situaciones. Hay que hacerle un llamado entonces a la señora Secretaria de Educación para que tenga en cuenta este tipo de circunstancias. Al parecer los funcionarios no le estarían copiando al gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Estene, y la otra es que el gobernador no atiende a sus secretarios. Y los invitamos a que se queden conectados con nosotros a través de nuestra señal. Ya regresamos con más información aquí en su noticiero, La Lupa Araucana. Con los servicios de Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisocnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es Electroencefalografía? Es una prueba diagnóstica que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente, hiperapnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia, encefalopatía inflamatoria, encefalopatía metabólica, encefalopatía tóxica, encefalopatía hipóxica, coma, diagnóstico de muerte encefálica, tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio, demencia, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, enfermedad cerebrovascular, traumatismo planoencefálico, cefalia, vértigo, trastornos psiquiátricos, entre otras. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y, además, ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Óscar Franco. Nace una nueva alianza entre el Canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora, podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 10, de lunes a viernes, de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Y los niveles del río Arauca han bajado y el IDEAM ha cambiado la alerta roja a alerta naranja para el Departamento de Arauca. Los trabajos en el boquete del dique en la vereda El Torno se siguen realizando. La Coordinación de Gestión de Riesgo y Desastre Departamental de Arauca afirmó que los niveles del río Arauca han bajado y han disminuido las afectaciones en algunos sitios de la capital araucana. Evidentemente, pues se han presentado algunas reducciones significativas en los niveles, principalmente del río Arauca, que nos han permitido, uno, reducir las afectaciones que han venido generando a estas familias y, dos, permitir de manera más fluida los trabajos que se vienen realizando para hacer el cierre en la vereda El Torno. Según el Coordinador Departamental, los trabajos se vienen adelantando en el boquete de la vereda El Torno para tapar definitivamente esta ruptura. Sí, como tal, hemos venido adelantando las obras de cierre en la vereda El Torno a través de dos cuadrillas, dos grupos de trabajos que vienen haciendo pues un alineamiento del nuevo jarillón que estamos desarrollando a través de unas geobolsas que pues obviamente nos van a garantizar y nos van a permitir una mayor estabilidad y una mayor durabilidad de la obra. En este caso pues hemos venido avanzando aproximadamente en casi 150 metros en cada uno de los extremos y pues también se espera que logremos hacer el cierre de los rompederos también que se encuentran en el sector de la finca del señor Osorio y del señor Rincón que también viene ingresando agua. Los municipios afectados por el invierno son Arauquita y ahora Puerto Rondón. Bueno, anteriormente pues estuvo el municipio de Arauquita donde también hemos venido apoyando principalmente la isla Rinera con asistencia humanitaria y brindando agua potable teniendo en cuenta que colapsó el sistema de acueducto comunitario. De la misma manera en los últimos momentos se han venido presentando algunos reportes por parte del municipio de Puerto Rondón. Esperamos pues el reporte oficial pero pues el municipio a través de su Consejo Municipal de Gestión del Riesgo ha venido adelantando algunas labores principalmente de respuesta a emergencias. La alerta roja emitida por el IDEAM ya pasó a alerta naranja porque han bajado los niveles de los ríos en esta región del país. Como tal estas alertas fluctúan dependiendo de los niveles que tenga el río Arauca en este momento tenemos un nivel de alerta naranja teniendo en cuenta que los niveles sobre toda la cuenca principalmente la alta y la media se encuentran en niveles medios únicamente en el municipio de Arauca donde hemos tenido hasta ahora también niveles altos. Pero como tal los niveles se mantienen medios esperamos pues obviamente la reducción drástica de los niveles de precipitación teniendo en cuenta que en la región andina ya empieza a haber una reducción considerable de las precipitaciones y pues ello va a reducir en los volúmenes de agua de nuestras fuentes hídricas. Los trabajos de mitigación de invierno continúan en los sitios críticos del río Arauca y los habitantes de los barrios Gabanes 1, 2 y 3 se tomaron la entrada de las instalaciones de la alcaldía de Arauca porque no les han cumplido con las ayudas humanitarias solicitan otra brigada de salud para este sector. La comunidad en Noticias La Lupa Araucana Habitantes de los barrios Gabanes 1 y 2 se tomaron la entrada de la alcaldía de Arauca porque la administración municipal no le ha hecho llegar las ayudas humanitarias para las familias damnificadas por el invierno. Acá lo que hay que hacer es claro y preciso en la situación que nosotros hemos venido ya agotamos el conducto regular con el de la gestión de riesgo a nivel nacional no ha habido una salida que nosotros digamos nos quedamos satisfechos a nosotros nos llevaron un mercadito para 5 personas por 5 días y hasta luego y chau allá no llegó cauchonetas no llegó toldillos una brigada de salud toda mediocre porque le formulaban a la gente los medicamentos que dieron y llevaban para que fueran a las empresas a reclamar y la empresa no las está entregando los habitantes de este sector le reclaman a la administración municipal que se inicie con la ejecución de los contratos de la limpieza del caño Córdoba venimos a solicitar una reunión con el señor alcalde porque si el señor alcalde no nos escucha a nosotros la situación que ustedes pueden ir a verificar la situación que está viviendo Gabanes 1 y 2 que está todavía el agua incluida ahí es caótica la situación donde están los millones de pesos que dejaron para la limpieza de los caños que porque no hay un interventor no hay una salida tangible a la problemática que vive Gabanes en estos dos barrios son aproximadamente unas 200 familias damnificadas por el invierno nosotros nos partió la inclusión de tantos censores llegó censo de la cruz roja con censo de la defensa civil censo de bomberos y toda esa situación a nosotros nos complicó y nos enredaron y solamente el ahorro la ayuda para arrendamiento salieron 8 familias de Gabanes donde hay 200 familias vemos que ni siquiera nos incluyeron por Gabanes nos incluyeron fue por Caño Jesús nosotros vivimos a la margen de Caño Jesús pero somos Gabanes reconocidos ante el ministerio como Gabanes 1 y 2 nosotros no somos invasores ahí hay que aclarar un pedacito que tanto el gobernador como el señor alcalde deben desde el presente que nosotros no invadimos nos dieron la apropiada para proyectos productivos en su momento cuando existió el comodato a nosotros no llegamos a invadir a nosotros nos dieron la propiedad cuando existió el acuerdo que se hizo con la gobernación del comodato entonces nosotros lo estamos invadiendo ahí estamos viviendo hace 5 o 6 años y hay gente que tiene más de 5 años allá si el alcalde de Arauca no recibe a esta comunidad seguirían a las vías de hechos estamos dispuestos a irnos a vías de hechos y ya se lo comunicamos al que ha ido a visitarnos allá al teniente del CAE y Costa Hermosa con él nos acompañó hasta el señor de la gestión de riesgo de la nación y él se dio cuenta que no hubo una salida tangible a la problemática y nosotros estamos con el agua dentro de la casa y el señor alcalde no se ha dignado a ir aparte de eso nos ha dicho mentira nosotros queremos saber qué se hicieron los recursos que fueron asignados para la limpieza de los caños que por eso es que nosotros estamos ahogados allá venimos a hacer una reunión con el alcalde y si no nos escucha pues nos va a tener que escuchar por las vías de hechos alguna familia protestaron al ingreso de la administración municipal y los invitamos a que se queden conectados con nosotros a través de nuestra señal ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana llega la sección Los Lupazos de la Semana aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana El concejal de Arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca concejal Oscar Franco Humar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental encargada de la gestión implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de Aguas PDA de Arauca a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca Los habitantes de Caracol piden ayudas humanitarias de los gobiernos municipal y departamental para las familias damnificadas por el invierno en el puesto de salud no se consigue ni una pastilla La Comunidad en Noticias La Lupa Araucana Habitantes del corregimiento El Caracol del municipio de Arauca le hacen un llamado a las autoridades para que atiendan sus necesidades por la ola invernal que se está presentando en este centro poblado Necesito que las autoridades tengan en cuenta que el colegio no cuenta ni con las bombonas que se pertenecen al restaurante escolar está trabajando con bombonas prestadas sobre lo del ganado del colegio también necesitamos ubicación que nos den José Cortés Salas que él nos autorizó pero podemos ubicarlo en otra parte porque es que lo que pasa es que el potrero del colegio es muy pequeño y no hay sino un solo potrero entonces le estaba diciendo que ella la señora presidenta de la Junta de Acción Comunal que nos diera permiso de acercar el pedazo de potrero que era antes del otro colegio para poder tener el ganado y que nadie esté molestando Los habitantes del corregimiento El Caracol también le solicitaron apoyo para el puesto de salud de este centro poblado Le agradezco a todos los gobernantes que por favor miren nuestra situación el puesto de salud no tiene la capacidad para atender mucha gente porque hay especialmente muchas gripas neumonía se está presentando muchas infecciones sabañones de todo miren por favor y le agradecemos a usted Carreño por venir a llevar esta noticia a todos nuestros gobernantes que por favor miren nosotros también somos Colombia también somos Arauca y les agradecemos por favor no haya acetaminofén para niños no hay antibióticos yo sé que yo no soy médico pero por favor le agradecemos que al menos el puesto de salud tenga para prestarle los primeros auxilios a toda la gente que viene acá diariamente también también la vereda Villanueva el Caracol necesita que las autoridades hagan presencia porque las aguas del río Arauca las tienen dentro de su vivienda y necesitan ayudas humanitarias la vereda Villanueva Caracol comunicamos o le hacemos una invitación a todas aquellas personas como el alcalde el gobernador que hagan presencia acá en la Villanueva Caracol que nos encontramos abandonadas completamente porque mire cómo está el río Arauca estamos inundados por acá no ha hecho presencia nadie ningún ente nadie ha venido nosotros estamos necesitando brigadas de salud estamos perdiendo todo no tenemos comidas no hay empleo no hay nada los animales están muriendo las plantas se murieron los cultivos todo se ha muerto los ciudadanos de esta vereda manifiestan que los gobiernos tanto municipal y departamental los tiene totalmente abandonados por acá no ha venido nadie somos parte del departamento de Arauca aquí Caracol es un barrio de Arauca donde nos tienen completamente abandonados este es el último rincón de la parte de Colombia porque ya este es el último rincón de Colombia donde estamos nosotros y aquí no aparece nadie y hay muchos niños hay muchos niños y ahí ya se está enfrentando mucha necesidad estamos viviendo en la calle miren los tuburios que tenemos viviendo en la calle y por acá no se aparece nadie en el corregimiento del Caracol se presentan varias epidemias en los niños y ancianos debido al invierno que se está presentando en esta zona del país y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana los invitamos como habitualmente a que se conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales en Saravena por Cablevisión Canal 10 y aquí en Arauca por TV Satélite Canal 4 les deseamos feliz noche a todos ¡Suscríbete al canal!